No hay medicina pa' darme calma Hasta la Coca-Cola me sabe amargar Tú me contagiaste con tus ojos Sobrepasando todos estos lamentos Mi corazón baila mambo Te sigo esperando No me importa cuando tú vuelves Pero ya no espera tanto Mi corazón baila mambo Te sigo esperando Mambo, mambo, mambo Mi corazón me la mambo